Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos soy Aide, y esto es uno alexo, cuidado con mi cabello y esto es uno alexo, cuidado con mi cabello y esto es uno alexo, cuidado con mi cabello y esto es uno alexo y esto es uno alexo, cuidado con mi cabello, cuidado con mi cabello y esto es uno alexo, cuidado con mi cabello y esto es uno alexo